¿Por qué particularmente Tijuana, a lo largo de toda la frontera con este... Porque Tijuana es una ciudad que cuenta con características que lo hace en un centro urbano ideal. Es una ciudad con una ubicación geográfica muy particular, con una relación, digamos, con los Estados Unidos histórica de una manera, digo, con particularidades muy propias, con problemas y potencialidades de desarrollo enormes como punto de frontera, con una, y esto es muy importante, un desarrollo cultural y una riqueza sociológica única en las ciudades de frontera a nivel nacional y también en los últimos años con una estabilidad y con una proyección que hace de esta ciudad uno de los centros urbanos, creo yo, más pujantes y más prometedores del norte del país. Por todo eso Tijuana se vuelve una ciudad idónea para llevar a cabo un proyecto que quiere contribuir desde la universidad a los problemas, a pensar y a dar solución a los problemas de frontera. Ya de alguna manera estamos trabajando. Estamos trabajando ya en un primer lugar a través de la realización de un conjunto de tesis de doctorado, estudiantes de doctorado que ya están trabajando, que son parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y actualmente están físicamente trabajando en el COLEF, pero que ya es, digamos, parte de un primer paso en esa dirección. También hemos realizado un ciclo de conferencias permanente con la Universidad Autónoma de Baja California que sigue en funcionamiento y que seguirá trabajando en los próximos meses y también tenemos planadas una serie de actividades en coordinación con universidades de los Estados Unidos que tendrán lugar aquí en la ciudad de Tijuana y que versarán sobre los temas que ya ocuparán este centro. ¿Conoce el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego? Sí. Tenemos vinculación ya con algunos centros de los Estados Unidos, frontera sur para ellos, digamos, norte para nosotros y uno de los centros es precisamente el que usted hace referencia. Nosotros lo que detectamos, y esto lo quiero advertir, es que por supuesto que en México se hace investigación importante sobre temas transfronterizos, pero no se hace investigación especializada desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva jurídica. Lo que nosotros decidimos fue venir a aportar esa dimensión que es una dimensión muy importante, pero poco trabajada, poco estudiada, poco reflexionada. Pensamos que si nosotros hacemos investigación jurídica de punta sobre los temas de frontera, vamos a poder aportarle a nuestro país, a la ciudad de Tijuana, por supuesto, pero también a la reflexión internacional sobre los problemas transfronterizos, un punto de vista que desde México nadie está aportando. Pensamos en una gama temática muy amplia, pero pensamos en temas de enorme relevancia para el país y muy sentidos en el día a día, en la vida cotidiana de esta ciudad de Tijuana. ¿Qué tipo de cosas se le han aportado? O algunos de los temas que ya los cinco... Es ilustro, pero no, pero es ilustro. Miren, todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de energía, explotación energética y intercambio energético, tiene una dimensión legal que es muy compleja, que no es únicamente nacional, ni siquiera binacional, que es multinacional y que hay que estudiarla muy bien para ver cómo ha evolucionado y hacia dónde puede evolucionar. Otro tema relevante, quizá más sentido para las personas, cuestiones de carácter familiar, divorcios y situaciones que tienen que ver con patria potestad, tutela o alimentos de los hijos, de matrimonios que por una u otra razón se encontraban, digamos, integrados por personas de los dos lados de la frontera y que deciden separarse y que decide alguno de los dos quedarse en un país y el otro en el otro. Bueno, ahí hay una dimensión que tenemos que reflexionar desde el derecho familiar para ver cómo brindar la mejor protección jurídica a las personas que se encuentran en este tipo de litigios legales, que son litigios familiares, no son litigios de carácter público y que creo que por ahí debemos de hacer una reflexión jurídica relevante porque, de nuevo, qué jurisdicción se encarga, qué legislación aplica, quién tiene la última palabra en estos asuntos de familia, son cuestiones jurídicas que hay que tenerlas muy claras. Y temas, bueno, los que son, digamos, los de cajón, que no podemos olvidar, pero que tienen que ver con la migración y todas sus dimensiones, que tienen que ver con el tráfico de personas y sus problemas, que tienen que ver con los problemas, por supuesto, de narcotráfico y de seguridad, que tienen que ver con cuestiones que están muy, muy, muy relacionadas a problemas concretos de la vida cotidiana de nuestro país con problemáticas específicas como el tráfico de armas. Bueno, todos estos temas tienen de nuevo una dimensión jurídica y esa dimensión jurídica hay que estudiarla. Y les pongo un último ejemplo. Materia económica. Con la firma del Tratado Transpacífico se va a transformar de manera muy relevante la manera en la que nuestro país se relaciona con el mundo en materia económica. Las implicaciones jurídicas de este nuevo tratado comercial, sus desarrollos, su evolución y sus consecuencias deben de ser estudiadas con cuidado porque al día de hoy nadie, nadie ha podido estudiar a profundidad todo lo que va a conllevar desde el lado legal esta nueva compromiso internacional de nuestro país con una región importantísima que a ustedes los interesa interesa de manera directa porque basta con decir que desde el aeropuerto de esta ciudad es desde el que parten los aviones que van hacia todos nuestros puntos que serán nuestros puntos de contacto comercial en Asia y Pacífico. Cuando hablan de que se van a incluir en los proyectos por ejemplo las legislaciones que salen de aquí ustedes van a no sé si van a participar en la revisión o en la elaboración. Siempre que se nos consulten nosotros desde hace muchos años y eso es público y sabido hemos tenido y lo decían en el video varios de los investigadores que han estado ahí nosotros históricamente hemos tenido una presencia importante opinando en algunas decisiones jurídicas de la máxima relevancia jurídicas por ejemplo les doy un ejemplo la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue una propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la creación del Consejo de la Judicatura Federal fue una propuesta del Instituto Jurídicas de la UNAM la conformación del diseño electoral en el modelo IFE no INE IFE el federal fue propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en su momento la desindexación que se acaba de hacer hace dos semanas del salario mínimo la hicimos nosotros es decir ideas concretas que la convierten los legisladores en legislación es decir a nosotros como centro de investigación jurídica se nos plantean preguntas en este caso por ejemplo de cuál sería la mejor manera de realizar desde el punto de vista jurídico la desindexación del salario mínimo y nosotros encontramos una solución que nos pareció jurídicamente la más adecuada propusimos esa solución y esa solución fue al final adoptada por el Congreso de la Unión entonces ese tipo de aportaciones que son únicamente digamoslo así propuestas opiniones si son opiniones que se realizan desde la universidad la responsabilidad de aprobarlas y la modalidad en la que se aprueban ya eso corresponde a los órganos legislativos que son los que tienen la representación democrática y la autoridad para tomar las decisiones que se aprueben